26 de nosotros, 31 de los adversarios. Y aquí están, Antolín del Campo, José Enrique Hernández Quijada, Manrique Rafael Martínez Hernández, Rafael Guillermo Domingo Tineo, ¿Dominguez? Dominguez Tineo, Carmen de Llanida Carreño Villarroba, David Ramón Caraballo Tineo, Arizmindi, Amaridis Coromoto Espinosa, Díaz, Selmarilagro Velázquez Salazar, Pedro Rosa, Natalia Sandoval Álvarez, Eudí José Maricano, Israel Díaz, Juliana María Díaz de Díaz, y Ramón José Cabrera Zalaya. Siete alcaldes completos de Aves completicos. García, Carlos Velázquez, Luis Alberto Malavé, Juan Jesús Estrada Ramos, Guillermo Ochoa Sedeño, Júl Armas, Rafael Aníbal Aumatre, Gómez, Siguiente por pecho también hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 En Gómez En Gómez, miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también Juan Salazar Luis David Freddy José Pino Marín José Francisco Águeda Díaz Carmen Carmina Marco González José Armando Moreno Vista En Maneiro Anilio José Santo Bartosano En Marcano José Ramón Velázquez Rodríguez En Mariño Porfirio Antonio Escarora Cortés Península de Macanao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también La secretaria Jómez García José Daniel Marín Vázquez Schneider Marcelino Vázquez Marín José Nicacio Narváez Marcano Ademio Rafael Marín Samara y César José Pardo y César José Pardo Tubores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también la secretaria Jómez García Antonio 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 Marín Antonio Antonio Marín Hernández Julis del Valle Bello Fermín y Rafael José Lares Marcano Gonzalo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5 chivores Eduardo José Ramos González, Cruz Emilia Salazar Lunar, Juan Ramón López Villaruel, y Manuel Salvador Moya Rodríguez. Que nos partó en el domingo. María Bellorita. María Bellorita. Vamos para las 13. María Bellorita. María Bellorita. Bueno, nuestros 46 gocejales, es una fuerza importantísima, importantísima, 46 gocejales. O sea que nosotros vestimos de roja roquita el Estado con nuestro gocejales.